La Vega de Río Palmas ya está lista para celebrar las fiestas patronales de Fuerteventura. Este fin de semana ya comienzan los actos en honor a la Virgen de la Peña. Invitar a todas las personas de Fuerteventura que asistan a la fiesta de la patrona, a toda Canarias. Se ha preparado una programación intensa para que todos, desde los más pequeños a los mayores, puedan disfrutar. Está arraigada nuestra historia y es más que una tradición porque aquí nos reunimos todas las personas que viven en Fuerteventura, indistintamente del pueblo donde estén, de norte a sur. El santuario amplía su horario de mañana desde las diez y media hasta las tres y de tarde de cuatro a ocho de la noche. Esta devoción y este visitar vuelve otra vez también a activar el pueblo, también por las tardes, que se vacía el mediodía. La ermita de la Vega de Río Palmas será el punto de encuentro dentro de una semana de los miles de peregrinos que llegarán hasta aquí para cumplir sus promesas con la Virgen Chica. Tradición, cultura y devoción. A partir de hoy, todos los caminos conducen a la peña.